Muy buenos días para todos. Es hermoso iniciar cada mañana, cada día y dando gracias a Dios. Hoy es el día domingo, día del Señor, día en el cual estamos invitados a participar en cada lugar, en cada parroquia, en cada capilla de la celebración de la Sagrada Eucaristía. Estamos en este camino cuaresmal y nos estamos acercando cada vez más a esa gran fiesta pascual. La palabra de Dios nos ha venido preparando durante todo este tiempo y hemos visto cómo Jesús se nos presenta como el agua viva, como la luz, pero también como la vida. En este domingo, el Señor quiere llegar a nuestras vidas para ser vida, para darnos ánimo, para levantarnos de aquellas situaciones que nos tienen postrados, que nos tienen en un ambiente de muerte. Me acompaña para este saludo Monseñor Pedro Salamanca, obispo de la diócesis de Fáca, Tátibá. Monseñor, bienvenido a este saludo que realizamos desde la capilla de la casa Domus Sacerdotalis, lugar en el cual hemos sido acogidos para la visita pastoral. Bienvenido Monseñor. Muchas gracias Monseñor Misael. Nos hemos venido preparando durante toda la cuaresma para celebrar con gozo, con alegría, la solemnidad de la paz. Vamos a resucitar con Cristo a una vida nueva, de mayor santidad, de mayor caridad, de mayor esperanza y alegría. Y Cristo es el único que ha dicho, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Solo Cristo responde a ese anhelo tan profundo que hay en el corazón de todos nosotros, el anhelo de una vida plena y perdurable, no solamente para nosotros, sino para todas las personas a quienes amamos y para la humanidad entera. Escuchábamos durante estos días que nadie quiere morir, nadie quiere sufrir y nadie quiere estar solo. El único que responde a esos anhelos profundos de nuestro corazón es el Señor Jesucristo. Con Él la realidad de la muerte no es definitiva, no somos pasto para la muerte, en Él resucitaremos. Con Él el sufrimiento tiene un sentido y solamente cuando le hallamos un sentido al sufrimiento podemos sobrellevar. Y con Él nunca estamos solos. Continuemos entonces preparándonos para celebrar con inmensa alegría la Pascua del Señor. Vamos a resucitar desde ya con Él a una vida nueva, pero se fortalece en nosotros la esperanza de que después de nuestra vida en esta tierra llegaremos con Cristo también a resucitar para la eternidad, para la contemplación de la infinita belleza y dulzura del amor de Dios nuestro Señor. Monseñor, muchísimas gracias por estas palabras tan bonitas y deseamos a todos quienes están viviendo algún momento de duelo por la desaparición, la muerte de algún ser querido, que tengan esa confianza, se acerquen al Señor porque también ustedes están llamados a escuchar esa palabra, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Nuestro día sea custodiado por nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Le invito Monseñor para que impartamos la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Para todos un feliz domingo y no olvidemos disponernos ya de manera muy próxima para celebrar la Pascua del Señor. De hoy en ocho días, domingo de Ramos.